Bueno, muy buenos días todos, buenas tardes, y bienvenidos a otro episodio con mi papá, Daniel, donde compartimos la historia de su vida. Sí, capítulo. Capítulo, ¿por dónde vamos? Catorce, quince. Por esos lugares andaremos. Por ahí andamos, sí. Hoy tenemos un hermoso día de primavera. Uh-huh. Está haciendo un calor. Son hace diez grados. Ya. Le abrimos las ventanas para ventilar la casa. Acabamos de venir del parque con todo, y nos cansamos, y nos acaloramos, ¿vieron? Uh-huh. Así que, bueno, entonces vamos a seguir este, en estos momentos difíciles que estamos viviendo en el mundo entero, vamos a ver si les alegramos un poquito la existencia a todos aquellos que miran estos videos, y decirles que estamos tratando de, estoy dando cuerda a mi reloj, porque se me había quedado, me olvido que este es un reloj antiguo que no, no tiene pila, hay que darle a mano, es un Omega, es una Speedmaster. Fue la primera cosa que compré para mí cuando llegué a los Estados Unidos, con dieciséis años, diecisiete años, habré tenido, para que se den cuenta de cómo han cambiado las cosas, este reloj me había costado doscientos cincuenta dólares en el año mil novecientos setenta, que era el equivalente más o menos a tres sueldos mínimos de una persona. Hoy el mismo reloj está en cinco mil a seis mil dólares, o sea que hoy va a necesitar más o menos unos ocho sueldos mínimos para comprarse el mismo artículo. Ahí con esto que les quiero decir, cómo ha bajado el poder adquisitivo en en Norteamérica en general, porque aquí en Canadá es lo mismo, este de aquella época al al día de la fecha, ¿vieron? Me lo pongo, ya le di cuerda. ¿A dónde estábamos? ¿Dónde habíamos quedado? Ah, nos fuimos de Argentina. Nuevamente. La familia entera. En el año noventa y nueve. El año noventa y nueve fue la, sí, ya se veía venir la la malaria porque la actividad económica había caído a un punto que nosotros no podíamos sobrevivir. Tres chicas para para criar y gastos para para sobrevivir y nuestra única entrada de dinero en ese momento que era el hotel había dejado de producir, se había secado la la vena, ¿vieron? Y bueno, hubo que tomar una decisión bien bien seria porque era otra vez volver a emigrar, como treinta años antes. Otra vez Argentina nos daba el el empujoncito, como quien dice, para para salir de allí. Fueron momentos muy difíciles, momentos muy mentalmente agobiantes. A mí me pegó tan fuerte que empecé a sufrir de me empecé a sentir mal, el cuerpo como que se me desvanecía, sentía como que no tenía fuerza, parecía que el cuerpo era de goma. Una vez me desmayé, ¿vos estabas? Cuando caí en la pieza. Sí. Sí, me acuerdo. La verdad. Ya. Ya. Caí como un planchado. Fui al médico y le explico los los síntomas. A la noche me despertaba a la una de las dos de la mañana y temblaba, pero como que 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 una cosa totalmente fuera de lo normal. Y me dicen, bueno, le vamos a sacar sangre, le vamos a hacer análisis, vengan ayunas, fui a la clínica, me sacaron sangre, y la la técnica, la la chica, me dice, ahora váyase a un restaurante a desayunar y comas un un desayuno bien cargado en azúcar, me dijo. Uh, qué bueno, le digo. Me fui a comer un desayuno con medialuna, dulce de leche, azúcar, le puse al café como no sé cuánto, bien dulce, tenía que ser. Y vuelvo a las dos horas. Y volví a las dos horas y me sacó sangre de nuevo y cuando llegaron los resultados me dice, pero esto no puede ser, me dice. Usted tiene el azúcar en la sangre más baja después de haber consumido un desayuno cargado de azúcar que cuando llegó a la mañana cuando estaba en ayunas. Y me dice, usted necesita ver un médico urgente porque no es normal. Así que bueno, empezamos con los médicos, que todo el otro, hipoglicemia. ¿Y por qué? Y yo había asegurado a todos con un plan de salud cuando estábamos en Argentina, así que me empezaron a mandar de aquí a Córdoba, al hospital, a ver a endocrinólogos, en fin, no podía andar en el clavo. El tema era de que el páncreas, cuando yo consumía azúcar, el cerebro le daba la orden al páncreas de largar insulina a lo loco, o sea que en lugar de nivelar como tendría que nivelar, me mandaba la azúcar a nada, o sea que parecía un muñeco de trapo, como andaba yo, peleando un desmayo todo el día, prácticamente. Así que encima de todos los males, eso, y yo pienso que de haber sido causado por el estrés de la situación, porque no me encontraban nada. Me acuerdo que la endocrinóloga me dijo en el hospital, pero ¿y usted qué está haciendo? Aquí en la Argentina, viene de un país como Canadá, pero ¿por qué no se va para allá? Que la medicina lo van a atender mucho mejor y uno no se puede poner a explicar la situación de cada uno. Esa fue también una cosa que justo en ese momento me empezó a atacar, digamos, ¿no? La parte miedo, uno no le tiene nunca nada a hacerle frente a las situaciones, porque yo venía ya fogueado en mi vida de hacerle frente a cada cosa que no le iba a tener miedo otra vez de regresar a Norteamérica, pero con el tema de la salud así delicado y prácticamente casi imposibilitado, porque era una cosa que no no podía funcionar prácticamente. Así que, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Nos íbamos de regreso a al norte. Habíamos decidido que no queríamos volver a Canadá, que nos gustaría tratar en algún lugar más cálido, un poco menos crudo, ¿no es cierto? Y decidimos que íbamos a ir a Miami. Mi esposa había ido, había hecho un viaje con una amiga, y porque nosotros no teníamos los las residencias para vivir en Miami. Podíamos entrar sin ningún problema como canadiense, nos podíamos quedar seis meses sin problema, pero para estar viviendo ya establecidos necesitábamos empezar todo ese trámite de nuevo. Así que mi esposa había ido, cuando regresó, nosotros todavía estamos en Argentina, y le pregunto, yo le dije que vaya a ver un abogado, para preguntar cuáles eran las posibilidades que pudiésemos tener. Sí, me dice, fui a ver un abogado, un cubano, me dice, y me garantizó que no hay problemas, que podía empezar el trámite, que esto, que el otro. Bueno, vamos a ir para allá. Fuimos mi esposa, yo, y las tres nenas. Agarramos, como ya les dije, un bolsito de esos que usan acá para jugar al hockey, ¿vieron? Que son esas bolsas de que usan los deportistas. Un duffel. Un duffel, sí. Uno de esos, uno cada uno teníamos. Y bueno, llegamos a Miami. Atrás quedó mi mamá de crianza, quedó el hermanito también que habíamos adoptado, estaba en Argentina, quedó el gato Tommy, quedaron mis dos ovejeros alemanes, y pensaba ya que bueno, cuando llegue el momento los podríamos traer, pero sí, llegamos a Miami, llegamos ahí al aeropuerto, entramos sin ningún problema, y ¿a dónde íbamos a alojarnos, no? Así que ahí en el aeropuerto había unos cartelones de los hoteles que tenían servicios gratis desde el aeropuerto a para los pasajeros. Ajá. Y encontramos uno, un tipo hotel motel, como son ahí en Estados Unidos, vieron esas construcciones medias, no son hoteles de veinte pisos, sino que son dos, tres pisos, y estaba cerca del aeropuerto, así que bueno, llamamos para que nos vengan a buscar, vinieron, mandaron una camioneta, y fuimos al hotel, y ahí nos hospedamos. Pero ¿qué pasaba? Yo no tenía tarjetas de crédito, o sea que las de mi esposa se habían vencido, y las mías no las tenía, porque con el tema de aquellas bancarrotas, ¿se acuerdan del supermercado? Las habían. Así que el hotel dice, no, dice, si no tiene tarjeta de crédito, tiene que pagar en efectivo. Y bueno, habíamos llevado un poco de efectivo, y le dijimos, sí, está bien, ¿cómo no? Vamos a pagar, y nos cobraban, creo que la semana por adelantado. ¿No te acordás vos del hotel, donde estuvimos? Sí, estuvimos ahí, ¿qué, un mes? Un mes, estuvimos largo, un mes y medio. Ya. Una habitación para los este, para los cinco. Ajá. Tenía una piscina exterior, en Miami que hace calor, así que ellos podían disfrutar un poquito de la piscina. Después vino el problema para alquilar un auto, porque claro, usted si no tiene una tarjeta de crédito, no le alquilan un auto. Así que conseguimos un lugar que también alquilaba sin tarjetas de crédito, nos vinieron a buscar al hotel, nos llevaron a a la compañía donde alquilaban los vehículos, y también había que pagarle en efectivo la semana completa por adelantado. Así que bueno, por lo menos ya tenía movilidad. Y teníamos un techo sobre la cabeza. Comíamos sándwiches a lo loco. ¿Te acuerdas la bologna? Ajá. Era como un queso. Hasta el día de hoy no la pueden volver a comer ya, ¿no? Es como un milk shake de jamón, como un embutido, ¿no? Es como un salchichón. Ya. Es como un hot dog. Ya. Pero pero en grande. Ya. Exactamente. ¿No? Ya. Es lo más barato que hay en cuestión fiambre. Ajá. Y comíamos sándwiches de eso, los sándwiches de jamón con queso. Con ese queso que viene envuelto en el plástico, que no parece queso. El queso americano que le dicen. American cheese. Ajá. Cuando lo desenvolves brilla, que no, dicen que está hecho de producto plástico, no sé si será verdad o no, pero bueno, es una situación bien este bien desesperante otra vez, porque ¿qué hacemos? ¿No? Llegamos a los Estados Unidos, todo un familión, y ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero era ir a ver al abogado. Claro, ahora aparece mi esposa, pero vengo yo también, y como a mí no me van a correr con la vaina, y le empecé a hacer preguntas bien concretas y bien serias, resultó ser que el tipo era uno de estos, vieron que a mucha gente las hacen empezar estos trámites de inmigración, y todas estas cosas, y los empiezan a a ordeñar de a poquito, y tráeme quinientos, y tráeme mil, y tráeme otros mil, y tráeme dos mil, ¿y cuánto va a demorar el trámite? Y nunca nadie sabe, ni siquiera si lo van a poder terminar o sacar algo positivo. O sea que yo ahí ya me di cuenta, dije, no, este tipo con con las cosas que le pregunté y que me que me dijese exactamente cómo dónde estábamos parado y cómo era, resultó ser que no podía hacer nada por nosotros. Pero bueno, no me quedé con esa última respuesta y me fui a ver a otros abogados, una Coral Coral Gables, creo que se llama el lugar por ahí, una una oficina de abogado muy importante, y el tipo me dijo, sí, no, me dice, olvidate, me dice, ustedes como canadienses, de la única forma que pueden entrar a vivir legalmente en los Estados Unidos, es como inversores, ¿ok? Y para inversores, tenés que abrir un negocio, y tenés que garantizar que le vas a dar trabajo a, no sé, tres, cuatro, cinco personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, tenés mucho cuidado, porque acá en la Florida, los tiburones no solo están en el océano, andan por las calles también, como quien dice. Ajá. Son rápidos para para agarrarte, ¿no? Así que bueno, estábamos ahí, dijimos, tenemos seis meses de tiempo, encontramos un lugar donde donde vivir, un lindo, una linda casita así de de estas que están todas unidas, un townhouse, en un barrio cerrado, ahí con piscina, tenía cancha de tenis, tenía seguridad las veinticuatro horas, andaban con los carritos de golf chequeando, y todo todo cerrado, como es allá en muchos lugares en la Florida, y ahí nos instalamos, dejamos el hotel, y fuimos a esta a esta casa, no había nada, ¿te acordás? Cuando entramos ahí el primer día. Ya, no había muebles. Una heladera, una cocina, estaba el piso alfombrado, tenía dos baños, dos dormitorios, cocina, un comedor, y arriba tenía una escalerita que se subía como a un loft, ¿no? Pero no había nada. Así que bueno, tuvimos que ir de nuevo de apuro al Walmart y compramos tres frasaditas, ¿cuánto? Unas almohadas. Unas almohadas, compramos un juego de platos que todavía los tenemos. Lo estamos usando todavía. Unos cubiertos, como quien dice, para un par de vasos, para empezar de nuevo, otra vez. Al menos teníamos la heladera, la cocina, había una lavadora de platos, aire acondicionado, porque la Florida, sin el aire acondicionado, no se puede estar. ¿Qué situación? Dormíamos en el piso. Y como en la Florida hay tanta cucaracha, y no cucarachita, cucaracha, así. ¿Te acuerdas que había cucaracha? Uno abría la la gavetera donde estaban los cubiertos y se encontraba con las antenas esas, así. Ibas al baño, agarrás la toalla y un cucarachón de este porte, así, de noche, cuando apagábamos la luz, era, pero. O cuando uno dormía en la noche, a veces sentías como un cosquilleo, y hacías así, y salía volando la cucaracha. Sí. Y era un lugar, era un lugar limpio, nuevo. Sí. No era un, no era un tuburio, ¿no? No. 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 Era un lugar, pero, así que yo digo, pero, increíble. Ese es un problema que hay en la Florida, las cucarachas, y las lagartijas, ¿no? Así que me fui a un negocio de estos que venden el los artículos para el hogar, así de ferretería, me compré unas bombas de humo, ¿te acordás las bombas de humo? Le metí las bombas de humo, nos fuimos todo un día, y y cuando entré de regreso a la casa y abrí la puerta, bueno, hormiga, cien pies, cucaracha, araña, qué sé yo, de todo. El clima, los climas cálidos tienen eso, ¿vieron? Este, bueno, estábamos ahí, sí, entonces, ni bien habíamos, ni bien nos habíamos mudado a este, a esta nueva casita que habíamos encontrado, no teníamos radio, no teníamos televisión, no teníamos nada, como ya les dije, dormíamos en el suelo, en la sobre la alfombra, y a los pocos días de habernos mudado, creo que fue el segundo día, empezó a llover, y empezó a llover, y un viento, y una cosa, pero que yo nunca había visto algo semejante, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Las palmeras pegaban contra las ventanas de la del apartamento, ¿no? Ya. Y empezó a entrar agua por el techo, empezó a entrar agua por las ventanas, con, ¿te acordás que usábamos las toallas para juntar el agua? En el balcón también estaba inundando la sala. Estaba inundando, sí, pero parecía el fin del mundo, y nosotros nos decíamos, pero ¿cómo llueve aquí en Miami? Estuvo llueviendo así como, ¿cuánto? Dos días. No, yo creo que sí. Sin parar, y nosotros metidos ahí adentro, mirando por la ventana, ese, era un azote, como caía, y cuando paró, la verdad que salimos, tuvimos suerte, porque nosotros estacionábamos afuera, pero la el área nuestra estaba media como una montícula más alta, ¿ya? Ya. Y cuando miramos así los estacionamientos del complejo ese donde estábamos nosotros, los coches con el agua, hasta los vidrios enterrados en agua. ¿Y qué pasó? Salimos con el auto nuestro y empezamos a ver los semáforos caídos, palmeras arrancadas, parecía una zona devastada por una guerra, y resultó ser que habíamos estado pasando un huracán. De esos de los que le pega a la Florida, y como no teníamos modo de comunicación, no teníamos radio, televisión, no teníamos nada, no nos habíamos dado cuenta, nosotros pensábamos que era una tormenta de lluvia, que que lluvía fuerte en la Florida, pero este, no me acuerdo que que, ¿cuál fue el nombre del? Ay, me olvido. ¿No te acordás? ¿Cómo se llamaba ese huracán? ¿Alguien se acuerda? Vamos a buscarlo porque fue fines del del noventa y nueve. Ya. O sea que debe estar en el Google. No. Y lo agarramos de pleno el huracán y es un desastre, este, a mucha gente le voló los techos, hasta, a nosotros tuvimos suerte, y no, este, el lugar ese donde estábamos nosotros era bastante nuevo, pero también, para todos aquellos que vayan a ir a Miami, piensan ir a vivir allá, este, estos lugares que son más o menos seguros y que están controlados, cuando usted quiere ir a vivir a esos lugares, hay lo que se llama una asociación de de inquilinos o de propietarios, y ellos lo tienen que aceptar a usted para que pueda o comprar o alquilar en esos lugares. O sea que cuando nosotros llegamos y nos dijeron, bueno, tienen que reunirse con la asociación de propietarios, como un consorcio, nos preguntaron ustedes quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican, que estos otros, yo tenía todo el papeleo del hotel de Argentina, que esto y lo otro, le digo, no, nosotros tenemos un negocio, un problema, firmaron, y nos dejaron entrar, pero no es así nomás en los Estados Unidos, hay muchos lugares que requieren el visto bueno de la asociación de los propietarios del consorcio, y tema trabajo, entrada de dinero, no había, no había entrada de dinero, así que le digo a mi esposa, yo me voy a buscar un trabajo, voy a hacer algo, y averigüé, podía trabajar, o sea que tenía la documentación que se requería para poder trabajar este sin problemas, y bueno, empecé a dar vueltas a buscar trabajo, pero buscar trabajo, claro, pasa que en Miami, en aquella época, le estoy hablando del año, llegamos en el el 2000, lo pasamos en Miami, la entrada del del milenio, ¿no? O sea que esto era a fines del noventa y nueve, y el problema en la Florida, que como hay tanto indocumentado, es que los los salarios son bajísimos, porque la competencia de la gente que trabaja por cualquier cosa con tal de de sobrevivir, yo he conocido gente que, ¿te acuerdas cómo se llamaba la señora que trabajaba en el restaurant, la vecina nuestra, aquella que eran colombianos? Edith. Edith, tal vez. Le pagaban cuatro dólares la hora, creo, ¿no? Wow. Para trabajar en la cocina de un restaurante que nos decía, ahí adentro debe hacer cincuenta grados de calor, y cuatro dólares la hora, pero prácticamente nada, y sí, anduve buscando hasta que un día, no sé cómo, ya teníamos teléfono, habíamos instalado teléfono, me llaman por teléfono, me dicen, sí, me dicen, están buscando una persona que tenga un poco de conocimiento de construcción para una compañía constructora, no me dijeron mucho, yo le digo, bueno, ¿dónde queda? Me dice, eso está en Miami, North Miami, para allá arriba, creo que estaba como la calle, no sé si la ochenta y ocho, no me acuerdo, era en la salida de Miami, así por la costa hacia arriba, vaya que me dio el número, llamé, me dice, sí, venga, que necesitamos gente, así que me fui para allá, me hicieron una entrevista, les expliqué más o menos lo que yo había hecho en la vida, que esto, lo otro, sí, me dice, necesitamos una persona aquí para trabajar, pero el trabajo me dice, es trabajo de construcción, me dice, pucha, ¿y qué hay que hacer? Y me dice un poco de todo, ¿usted sabe algo? Le digo, sí, ¿cómo que no voy a saber? Mastico. ¿Y cuánto pagan? Me dice, doce dólares la hora, y claro, doce dólares contra lo que ganaban algunos, yo digo, bueno, es un es un salario más o menos, se puede vivir con eso, así que le digo, pero yo andaba, pero que llegar hasta el trabajo con ese tema del azúcar era una pesadilla, el estrés, peor, no me ayudaba nada la situación, porque lo que uno necesitaba era tranquilidad y y lo que tenía era un un infierno donde donde cómo estaba la cosa otra vez, así que digo, bueno, vamos a trabajar al otro día, me levanté a las cuatro y media de la mañana, tenía que salir bien tempranito, porque para llegar al trabajo, empezábamos a las siete, y era camino largo, y Miami tiene mucho tráfico, había que pasar a través de todo el aeropuerto, seguir dándole pa así que llego allá, todos, casi todos hispanos, vieron latinos, había tres peruanos, me dicen, no, veniste, venga a trabajar con nosotros, Daniel, me dicen, los peruanos, vamos, ¿qué hay que hacer? De todo, vamos a pintar una, no sé qué, unas paredes, resultó ser que era un edificio muy antiguo, debe haber sido un edificio de la década del del año treinta, aquellos edificios que lo hacían todos de concreto, columna y y y losa, todo todo cemento era eso, y lo estaban renovando para hacer un centro de telecomunicaciones, ¿ok? Este, había una seguridad ahí que parecía que eso era una base militar, y bueno, empezamos a hacer de todo, no les voy a empezar a contar lo que hacíamos porque de todo, desde agarrar una masa y romper una pared hasta pintar este, en fin, y a medida que íbamos avanzando, iban ocupando los pisos, estas compañías que era todo telecomunicaciones. Uh-huh. Y no, no se podía entrar una vez que se terminaba y se cerraba, había, hacía falta identificación, no te dejaban entrar en ningún lado, era una cosa, me acuerdo que un día viene y nos dicen, muchachos, necesito que vayan a ayudar a uno de los pisos donde ya habían instalado todo el equipo, como en las películas, viste, cuando vienen esos esos, las películas de espías, y que cuando quieren pinchar una línea telefónica, sacan esas cosas así, llenas de cable, viste, y andan buscando cual conectan con cual conectan, que son todas unas armazones así, largas, como unos pasillos, y tienen como cajoneras, bueno, todo así era, y era una era un área que era como sala de operaciones, no podía haber una una partícula de polvo en el aire, tenían unos unos sistemas de para purificar el aire, aparte del aire acondicionado, eran unos filtros que funcionaban chupando el aire del ambiente y tenía unos filtros ahí adentro y filtraban constantemente el aire, no podía haber polvo ahí, pero ¿qué les pasó a estos giles? Tenían el sistema para los sprinklers. Uh-huh. Que en Norteamérica se usan, son esos caños que van por arriba, en caso de incendio, tienen esas cabecitas de vidrio que revientan, y ustedes lo habrán visto en las películas, que largan el agua como una lluvia desde el techo, no los habían probado, aunque ya estaba todo el equipo ahí adentro, y no sabían si funcionaba el sistema de los sprinklers, así que nos dicen, bueno, tenemos que cubrir todo con plástico. Uh, te va a cubrir todo eso con plástico, y a la, donde terminaba cada fila, había un cartel así de grande de, eran esos carteles de bronce, que decía warning, ten thousand volts. Uh-huh. Ok. Peligro, diez mil voltios, ¿no es cierto? Y no lo puedes mojar ni por accidente. No. No, y ¿cómo hacíamos para poner los plásticos arriba de toda esa estructura? Un plástico blanco así grueso. Uh-huh. Y y te decían, no se rimen, porque si tocas aquí, te fríe, ¿ok? Así que, uh, qué 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 terrible fue eso. Y después nos pusieron a cada uno con un con un balde de plástico, y un, ¿cómo se llama? Un extrao, extrapo, extrapo bajo, como esos que se pasan en los pisos. Ya. Abajo de donde estaban las cabecitas, por si se llegaba a ver una gotera para enseguida limpiar, ¿no? Pero bueno, probaron todo el sistema y no pasó nada, funcionó. Así que otro día nos dicen vienen, llegan un llega un generador de electricidad de la India, y necesitamos que suban al techo y nos ayuden porque la grúa estaba en la calle, lo iban a levantar, y tenía que calzar sobre unos pines de de hierro, los agujeros, ¿no? Bueno, cuando llegó ese generador, yo no lo podía creer, era el tamaño de una casa. Tamaño de un camión tenía. Y lo levantaron nomás y nosotros allá arriba manipulándolo así para que calcen el todo ese tipo de cosas hacíamos. Este, pero ¿qué pasa? Este lugar estaba en un barrio muy pobre y en un barrio pesado, ¿no? Había, el edificio tenía security, seguridad, que andaba todo el día, y cuando yo llegaba a la mañana, muchas veces, uno encontraba en la en la entrada, el edificio, que había como un saguán así, ¿no? Agujas hipodérmicas, en fin, la calle estaba llena de prostitutas, por ahí, yo venía a la mañana oscura, ¿no? Con las luces del auto y se se me tiraban delante del auto, me paraban las mujeres, ¿viste? Hey, honey, you wanna have a good time, ¿no? No, no. Es la parte oculta de de cada país, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, lo fuimos trabajando, lo fuimos terminando de a poco, había había uno que era una persona de color, Walter, pero Walter era el jefe de los labors, o sea, el jefe de de todos los que eran en inglés, los labors, venía a ser la la mano de obra, ¿no? OK. Los que no tienen ninguna especialidad, los labors eran ellos, y no hacían nada más que acepto estas cosas como mover, limpiar, pasar la escoba, la pala, y este Walter, no, se pasaba el día con el, estaban los Nokia, como el mío, ¿no? Los recién empezaban los teléfonos, y Walter de aquí, Walter de allá, los altoparlantes, Walter, Walter, venga las, y yo decía, pero, ¿este tipo qué 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 cargo que tendrá? Que todo el mundo, Walter de aquí, Walter de allá, andaba el tipo, no hacía nada en todo el día, y la compañía le pagaba un salario, yo digo, bueno, venían unas chicas modelos, en unos Mercedes Ben, venían muchachos vestidos con los oros colgados por todos lados, con unas máquinas, pero unos coches, y yo decía, todo el mundo a buscarlo a Walter. Walter. No sabía nada de Walter quién era, y un día me dicen, Daniel, tenés que ir a la sala de la oficina de la construcción, viste que en las construcciones siempre hay una oficina, ¿no? Donde está el el tenía que ir a buscar un balde de pintura, me dicen, está en la oficina, anda, traelo. Digo, bueno, llego, dos puertas metálicas grises, así, cerradas, ¿no? Y adentro se escuchaba risa, jaraneo, digo, bueno, yo tac, tac, abrí la puerta y entré. Bueno, una mesa redonda, ahí estaban todos, los supervisores, hombres grandes, hombres sesentones, supervisores, los hijos del dueño de la compañía constructora, muchachos jóvenes, todos, todos ahí, y estaba Walter, ¿y qué estaban haciendo? Cada uno poniendo lo que le debía a Walter por él, ¿no? Walter había resultado ser el el ¿no es cierto? El que el que le suministraba la droga parece ser a a quien sea que las necesitaran, ¿no? Y yo abrí la puerta así, me metí, me quedé helado, me pegué un cagazo, ¿viste? Porque digo, uh, qué macana me metí, ahí había gente importante, gente que y se empezaron a reír todos, no, Daniel, no te preocupes, entraba, ¿qué necesitabas? Le digo, I'm sorry, no, no sabía que había una reunión, le digo, no, se mataban de risa todo, una reunión, decían, y y claro, cada una bolsita de papel, madera, chiquititas así, llena de plata, todo, Walter estaba haciendo la colecta, me dice Walter, Daniel, quiero que vengas a mi casa a a pintarme eh que era lo que quería que le haga, en una casa de madera, por afuera, me dice, no, vos sos un tipo, me gusta como sos, me tenés que venir a mi casa, y yo por dentro pensaba, pero usted está loco, que voy a pintarle la casa a este, por ahí pasan uno con una ametralladora y me dejan con un queso suizo, mientras estoy arreglándole la casa, porque quién sabe en qué anda metido este tipo. Bueno, estaba trabajando ahí, una vez nos mandan a al centro de Miami, allá en la calle Brinkley, donde están todos los edificios grandes, en el centro de Miami, nos dicen ahí, ahí no, porque el dueño de la compañía constructora tenía ciento cincuenta edificios en Miami, ¿OK? Ciento cincuenta eran de él. Ni él sabría la plata que tenía. Los hijos Tarambana porque andaban en en Lamborghini y en Maserati con camisas de seda y oro por todos lados y lo venían a ver a Walter nada más, o sea que la típica, ¿no? Y a Miami, al centro, hay que desmantelar una oficina, porque la alquilaron, y viene otro inquilino, bueno, vamos, fuimos para allá, abrió la puerta de esa oficina, y yo no lo podía creer, le digo, ¿pero qué hay que hacer acá? Hay que hay que arrancar todo, todo a la basura, le digo, pero usted es tan loco, era una oficina con alfombras medias como un color medio moradito, una belleza, madera, paredes de madera, puertas de hierro, blindada, una cosa, y nunca nadie la había ocupado, le digo, ¿qué? ¿qué pasa? Yo no sabía nada, estaba fresquito, vieron, venía de la montaña allá de Córdoba y Miami era, pero el que no el que no corría volaba en Miami en esa época. ¿qué es esto? Le digo, ¿cómo vamos a destruir todo esto? Si si nunca nadie había caminado en esa alfombra. Dice, no, 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 el que la alquila quiere todo distinto, hay que armar una oficina completamente nueva y todo esto habían puesto unos caños así en la en la en la ventana, unos tubos. Para tirar todo. A la basura. Y le digo al otro peruano, le digo, che, le digo, pero escuchame una cosa, ¿cómo funciona esto acá? ¿cómo es posible? Me dice Daniel, acá Miami, me dice, hay cualquier cantidad de compañías que no existen, que son solamente una dirección y un número de teléfono, ¿qué? Esta compañía probablemente es una dirección, ¿no? ¿quién sabe para qué? Pero aquí nunca hubo ni secretarias, ni trabajadores, ni nada. El nombre de la compañía pagan alquiler en tal lugar y ahí adentro hay un número de teléfono y un una dirección. Y y ahora viene otro y quién sabe si no es lo mismo y así se funciona mucho en aquella época se funcionaba así en Miami. Yo no lo podía creer. Vino Walter y dijo, las puertas son para mí. Las puertas blindadas, ¿viste? Así. Cada puerta pesaba como quinientos kilos. Le digo, pero Walter, ¿qué qué vas a hacer con estas puertas? No, me dices, me las llevo al al scrapyard, ¿cómo se llama? La chatarra. Y las vendo por peso, ¿este? Y yo pensaba, pero este tipo con la plata que debe ganar vendiendo falopa, todavía tiene que ir a venderle las puertas de de hierro a la a la chacarita. Era un hustler. Cada cosa que este ese era el trabajo. Alcanzaba el dinero para vivir bien en Miami, la mensualidad, este, se podía vivir sin lujos, pero vivíamos. Mi esposa había tenido que regresar a la Argentina, ahí fue cuando lo fue a buscar a al gato Tommy, que lo trajimos, también un problema para sacarlo del aeropuerto ahí en Córdoba, en Argentina, porque llegó al aeropuerto y le dicen, ese gato sin un pasaporte no puede no puede viajar. Tenía tenía del veterinario, todo bien, no, necesita un pasaporte para los animales, ya se iba al vuelo, y ella les explicaba que el vuelo se me va, ¿qué hago? Bueno, si si no, el gato se queda y y se se va a usted y lo vamos a hacer la eutanasia, ¿no? Así que mi esposa tuvo que andar corriendo último momento, la mandaron no sé a qué oficinas para que le hagan el el famoso pasaporte para el gato y poder subirlo en cargo fue al avión y así lo llevamos en los Estados Unidos del Tumi. Los dos ovejeros se quedaron con un amigo nuestro que le gustaban mucho los animales pero resultó ser que un vecino se los envenenó. Un día me quisiera agarrar mano a mano con uno de esos que andan envenenando perros y esas cosas para dejarles saber lo que pienso, ¿vieron? Me los mataron a los dos, el Jesse y la Bonnie. Bueno, así que ya estábamos en Miami, pero claro, esa vez que mi esposa tuvo que viajar a la Argentina, yo me quedé solo con las tres nenas en Miami, ¿te acordás? Ya. ¿Cuánto tiempo fue? Como dos semanas. Dos semanas, ok. Yo me iba a las cuatro y media de la mañana y regresaba como a las cinco de la tarde por el tráfico. Y ellas iban a la escuela, ¿qué hora entraban ustedes al colegio? A las nueve. Creo que sí, y nos venía a buscar una una minivan que nos llevaba y nos traía. Claro. Ya. Pero ¿qué pasa? Las chicas venían venían solas a la casa, regresaban, o sea que estaban solitas hasta que yo llegase y solitas a la mañana se tenían que preparar para ir a la escuela, eran chiquitas, vos que tenías. Doce. Doce. Doce años. Este. Y yo penaba yendo al trabajo porque la entrada de nuestra casa era, tenía como unos muritos, era una escalera que subía, hacía así, así, y así, y en cada descanso había un muro de ladrillo que no se veía, y mi pesadilla era de que alguien se esconde atrás de ese muro, esperar que ellas lleguen del colegio, cuando se va la camioneta y me las agarra a las criaturas, o sea que era una, era un era una tortura mental para mí, tener que ir a trabajar, y para colmo de males, y esto lo digo porque estas cosas sucedieron, eran así, no sé hoy en día si todavía están pasando, pero yo les voy a decir, en esa zona donde vivíamos nosotros, que era el Miami Dade County, ¿no? Una vez, cada seis, cada cuatro meses, ¿no? Cada tres, cuatro meses, a casa llegaba una especie de periódico, más o menos de este tamaño, ¿sí? Con unas diez páginas, y era, lo mandaba y lo imprimía la 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 policía del condado, y eran fotos tipo carné, o sea, fotos así chiquititas, tipo pasaporte, ¿vos te acordás de eso? Uno al lado de otro, así, cientos, miles de fotos, de los este, los pedófilos que estaban viviendo en la en la sociedad, y le avisaban a la población que que tenga cuidado, daban el nombre, el alias, la dirección, y madre mía, esas caras, las caras eran de, había de todo ahí, y yo, yo pasaba las páginas, y veía, y decía, ¿pero cómo es posible que esta gente pueda estar suelta, conviviendo en la sociedad? ¿Era o no era así? Ya. Ok, entonces yo encima, después de haber visto todo eso, y me tenía que ir a trabajar, y tenía que dejar las criaturas solas, y me volvía, pero me volvía loco, que si estaba mal del azúcar, por los nervios, esto no ayudaba en nada, así que desde ese momento, ya ni siquiera las podíamos dejarle sola a la piscina, ¿te acordás? A la pileta, había una una piscina, o habían dos en el complejo. Creo que eran como tres distintas zonas. Ok. Piscinas. Cada vez que había que ir a la piscina, o mi esposa, o yo, alguien tenía que acompañarlas, porque vivíamos aterrorizados de que alguien se raptara a una criatura, o que las abusaran, o que después de leer esos periódicos, uno podía pensar cualquier cosa, ¿vieron? Este, así que bueno, ellas empezaron también a la escuela, vos si empezaste la secundaria. Middle school. Middle school, ¿no? Antes de la secundaria. Ya. Allá está la escuela primaria, la media, y la secundaria. Ya. De grados seis a ocho es middle school. Middle school. Ya. Así que, sí, ellas iban a la escuela, se nos acercaba, porque nosotros habíamos llegado a Miami en el invierno había sido, ¿no? Ajá. Y se nos venía la primavera, y empezaban esos calores que, mamita, mía, ¿te acordás de lo que era? Ya, uno, uno salía del auto, y como que te chocaba esta pared de, de humedad, y calor, como entrar en un horno, era like. Sí, me acuerdo que íbamos en el auto con tu mamá, con el aire acondicionado. Ya. Yo, finalmente, pude comprar un auto. Ajá. Y llegábamos a la escuela, y la pelea era quién se bajaba, porque no se podía estacionar delante del colegio, había que estacionar una cuadra, una cuadra y media más lejos. La pelea era quién se bajaba del auto para ir a buscarlas. Y con mi esposa, la última vez fui yo, te toca a vos, no, bájate vos, no, mucho calor, no, 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 no queríamos bajar del auto, porque se siente ahí en la Florida, es como que uno le están tirando con un con un rayo láser, ¿no? Yo me acuerdo que volvía del trabajo, aire acondicionado a full en el auto, y los vidrios semi polarizados, pero a través del vidrio sentía en la piel como me pegaba el sol y como como me quemaba al mismo tiempo. Y y sí, ese es el lo que yo siempre les he dicho que una cosa es la Florida del del turista que llega en vacaciones y otra cosa es la Florida del que tiene que ir a laburar todos los días como para ganarse los garbanzos. Me acuerdo yo que había veces que nos tenía nos hacían trabajar afuera y un día me dicen mañana vas a tenía que pintarle una cosa a todo el edificio de afuera, el edificio era de una piedra coralina, ¿viste? Esa piedra media blancuzca y querían pintar la parte de abajo de un color gris y la parte de arriba un color, no, la parte de abajo un color azul y la parte de arriba un color gris. Primera vez en mi vida que pedía que ese día hubiese una nube en el cielo porque no no se aguantaba, ¿viste? No, era una cosa que no se podía estar. Yo llegaba a mi casa y de la humedad que hay en Miami y de lo que uno transpira y de caminar en la entrepierna aquí las las piernas eran prácticamente carne viva ya porque uno vivía todo el día empapado, mojado, el roce del pantalón. Bien. Y me acuerdo que me tenía que encremar de noche cuando llegaba a mi casa para ver si al otro día podía por lo menos moverme porque estaba duro, duro el clima en ese lugar y para trabajar afuera como ya le digo, si uno puede estar arriba de un barco pescando con un Romy Coca-Cola o con un gin tonic, esa es una cosa, o si puede estar tirado ahí en una piscina con una cerveza fresca también, pero cuando uno tiene que ir a trabajar y si trabaja así en en el exterior, afuera, y esas cosas, es es seria la situación. Otro de los de los problemas que teníamos en en viviendo en la Florida es que el el costo de la medicina yo había ido a averiguar para un seguro básico para los cinco de la familia, en aquella época me pedían seiscientos dólares por mes, que era, bueno, yo estaba trabajando, pero no, 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 no podía hacerle frente a todo, o sea que el seguro médico no lo teníamos, y yo vivía pensando que bueno, si se me enferma una criatura. Una entrada a ver un especialista en ese en aquel momento, una entrada a ver un especialista diez minutos, quince minutos, eran quinientos dólares, me acuerdo que teníamos una vecina, ¿te acordás la señora esa que tenía los chiquitos que había estado casado con un chino? Ah, sí, sí. Guatemaltesca, ¿era ella? De Nicaragua, creo. Que tenía dos niñitos, y también ella no tenía seguro, y una vez le empezó a dar fiebre a uno de los chiquitos, y lo llevó al al hospital, y la enfermera ahí en el hospital, en la urgencia, le dijo, mire señora, vamos a darle tempra, que es eso, para bajarle la fiebre al que toman los chicos. Ajá. Vamos a quédese un rato aquí en la sala de espera, le vamos a dar la tempra, porque entrar a la oficina a verla a la pediatra, son seiscientos cincuenta dólares, o sea que vamos a tratar a la señora, tampoco no era una situación económica, este, y menos mal que la criatura le bajó la fiebre y la mandó a la casa así, porque era el tema de salud en Estados Unidos, como es todo privado, eso es una pesadilla, ahí el que se enferma, si usted tiene una casa, lo que tenga, probablemente termina perdiendo todo, porque los costos son aberrantes, lo que pasa con el sistema de salud, ahora lo han arreglado un poco con el tema este del ObamaCare, y no sé cuántas cosas, pero en aquella época era terrible, teníamos este problema, el calor que no nos martirizaba, y el tema también de que no no había posibilidad, a no ser que hiciéramos una inversión sustancial, anduve mirando para comprar alguna estación de servicio, cuánto pedían, todo pedía fuera, todo fuera del alcance, yo ya no tenía con qué tampoco, y Audrey estaba en la escuela, a ella le estaban haciendo también mucho bullying, ¿no? Oh, ya. Bueno, contaba, ¿qué pasaba con tu? Ella decía, no, 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 no me lleves hasta que no suene la campana, yo no puedo estar un minuto antes de que suene la campana, y yo decía, pero ¿qué pasa con esta chica? Que no, y bueno, después me terminé de enterar que la 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 chica que venían de las otras de los proyectos, la corralaban y le decían, ¿qué te decían? No te podés parar ahí, ese lugar es nuestro. Ya, habían ciertas zonas en la escuela donde no podías ir porque era medio como el área de ellos, y yo no entendí, no entendía, porque llegué a los Estados Unidos no hablando muy bien el inglés, medio como que me era medio difícil entender lo que me decían, así que yo andaba perdida. Y te pedían, te pedían plata que les lleves dinero o te iban a la paliza, si no al otro día. Ese tipo de cosas, ¿vieron? Así que la cosa se había empezado como a a complicar, ¿vieron? Como todo, cuando uno lo ve a un lugar así de vacaciones, turístico, famoso, mundialmente, se piensa que tal vez es una cosa, pero la realidad siempre es otra, ¿no? Uno cuando ve de afuera, siempre piensa que el pasto está más verde del otro lado del alambrado, y cuando cruza el alambrado, generalmente se da cuenta que capaz que está más seco que en el lugar donde estaba usted anteriormente. Y y bueno, teníamos esos problemas de que iba a ser muy difícil llegar a poder tener toda la parte legal en Estados Unidos, y con todo este tipo de situaciones que se presentaban, también uno consideraba y decía, pero nosotros nunca habíamos tenido ese tipo de situaciones cuando vivimos en Canadá, ¿no? Así que con mi esposa decidimos de a mí me habían ofrecido cuando estaba trabajando en esta compañía, haciendo el trabajo en este edificio, le habíamos hecho, yo había hecho unos cursos para lo que allá se llama lo que hacer este hacer el edificio a a a prueba de fuego, digamos, por ejemplo, si en una pared pasaba un caño, eso había que prepararlo, si pasaba un cable, en fin, había hecho un unos cursos de eso y le habíamos hecho el trabajo al edificio, uno de los que vendían los materiales especiales para hacer ese tipo de trabajo, me dice que estaban muy contento con el trabajo que yo les había hecho, y había un señor que estaba empezando una compañía en West Palm Beach, eso está como a cien kilómetros de Miami, más o menos, me dice, nos interesaría mucho que te vengas a trabajar con nosotros como supervisor, vos hablas español, vos hablas este inglés, vos hablas francés, porque en la Florida también había bastante haitiano, ellos hablan francés, o sea que nos gustaría que te hicieras cargo del de la compañía para hacer este tipo de trabajo, lo único me dice que vas a tener que vivir toda la semana en en nosotros te vamos a pagar un hotel, el transporte, por supuesto, y el fin de semana te volvés a Miami para pasarlo con tu familia, y me dice él, me dice, ¿cuánto querés ganar? Ponerle el ponerle vos el salario, y le digo, bueno, creo que le pedí, no sé si fueron como cuarenta dólares la hora, yo estaba ganando doce, me dice, ningún problema, quedamos en que en que sí, que me iba a dedicar a a eso, pero después analizándolo bien con mi esposa y mirando de todos los ángulos, el problema de base siempre estaba ahí, que era la parte de los papeles legal, bueno, nosotros como canadienses nos podíamos haber quedado en 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 la Florida o en Estados Unidos, porque no a pesar de que te dicen, podés quedarte seis meses, hay mucha gente que se queda también más tiempo, pero tampoco no queríamos llegar a esos puntos, y le digo, no, mira, la la oportunidad es buenísima, pero el tema de la escuela de los chicos va a seguir siendo el mismo, el tema de la parte de papeles y legalidad, vamos a ver hasta que podamos solucionar esto, quién sabe cuántos años van a pasar, y yo ya estaba recansado de todo lo que era temas de inmigración, porque primero habíamos tenido que lidiar en los Estados Unidos con esos problemas, después para entrar a Canadá con esos problemas, y ahora volver otra vez a a lidiar con todos esos problemas cuando éramos ciudadanos canadienses, y teníamos a Canadá que nos estaba esperando con los brazos abiertos del otro lado de la frontera, con todo, con todos los derechos, entonces era por querer disfrutar un poquito más del sol, que al final terminó siendo un sol que lo terminamos detestando, porque yo pensaba en la nieve, nada más, ¿vieron? Cuando estaba trabajando ahí afuera en esos días calcinantes. Así que decidimos, ¿no? La mejor opción es irnos de regreso a Canadá, contratamos un camión, lo poco que habíamos comprado en Miami, los muebles, todo eso, lo cargamos en un camión, lo despachamos para Canadá, y nosotros nos subimos arriba del Ford Explorer. Ajá. Con el Tommy y hacia el norte. Así que esa fue el periodo y la estadía nuestra en en los Estados Unidos. Hay mucha gente que pregunta también en los comentarios, ¿qué pasó con el hotel? Lo tienen, no lo tienen, lo vendieron, ¿qué sucedió? Bueno, eso más adelante también se va a ir contando, pero hay que esperar, paso a paso, como vienen las cosas, tenemos que ir cronológicamente contando, ¿no? Sí. Si no se embarulla todo, ¿vieron? Pues nadie va a entender nada, pero así es, la vida es este, nos da esas sorpresas que muchas veces, como dicen, uno propone, pero diez, Dios dispone, ¿quién no hubiese pensado que íbamos a tener que volver a emigrar, por un lado, ¿quién no hubiese pensado que? Yo a veces pienso y digo, ¿pero cuáles son las, las, los odds? ¿cómo se dicen? Las. Las, las chances. Las chances. Para que un ser humano empiece un negocio en un país como Canadá, cuando empezamos nosotros el supermercado y y el negocio empezó muy bien y lo levantamos y nos iba pero viento en popa y por una cuestión de la economía del país, una recesión, pum, nos tumbó y nos hizo pomada y después nos vamos a la otra punta del continente americano, opuestos, Canadá, Argentina, los dos países opuestos, en el hemisferio norte, el hemisferio sur, empezamos un negocio allá en Argentina, empieza a funcionar, va todo bien, viento en popa, situación económica, fuera de todas las posibilidades de hacer nada nosotros, gobierno y economía, y nos liquida, o sea que desencuentan cómo es la vida, ¿eh? En los polos opuestos, prácticamente, y las dos veces, por la misma razón, fuera de nuestro control, uno hizo los deberes, calculando todo, analizando, y al final se pudrió todo por razones que no totalmente fuera de nuestro control, así que eso es cuando uno puede, puede tratar de muchas veces de doblar al destino y querer doblegarlo, pero es como que muchos nacen con él, con el destino ya y para aquellos que preguntan cómo se llega a cómo se llega al éxito, lo único que puedo decir que el éxito se llega yendo de tropezón en tropezón o de porrazo en porrazo, como decimos en la Argentina, sin perder el optimismo, ¿ok? Hay que aguantarse las cachetadas y seguir tratando y no aflojar. Todos los grandes hombres de de negocios y la gran cantidad de de personas que han llegado a ser muy este económicamente ¿no? Como se dice esa palabra también que que lo han logrado, digamos. Hay muchos que tienen dos, tres, cuatro bancarrotas sobre sus espaldas y no se rindieron y y siguieron dándole y siguieron hasta que yo a veces lo lo comparo como el que tiene una consola delante de él con todos los botones y es cuestión de apretar los botones y verde en algún momento si alguno de esos hace ganó vieron y y uno la pega como quien dice porque es muy difícil aunque uno calcule y puede hacer predicciones y cálculos de que siempre está lo imprevisible vieron siempre está como decimos en argentina uno no sabe en qué momento le va a saltar la liebre vieron eso significa que cuando el cazador anda en el campo con la escopeta va preparado pero usted en ningún momento sabe de dónde le va a salir en la liebre el conejo de entre las piernas para para ver si le puede disparar y la vida de los negocios también es lo mismo uno no sabe en qué momento le va a saltar la liebre la liebre mala como quien dice que le va a saltar una situación que usted no se la esperaba después de haber analizado por los 20 rincones el negocio y bueno son son cosas de la vida así que entonces vamos a frenar aquí este bueno última pregunta para terminar este episodio sobre miami cuántas veces fuiste a la plaza viviendo en florida durante su estadía mire habrán sido tres veces que fuimos en más de seis meses que estuvimos por allá porque también uno se piensa que cuando va a estar en un clima así se va a ir a la playa todos los días o todos los días después del trabajo a no ser que usted viva frente a la playa frente al mar eso no va a suceder y aparte está otra cosa que cuando uno vive en esos lugares y ya se acostumbra y la tiene ahí la playa y sabe que en cualquier momento puede ir es como que ya no le da más bola siempre sucede todo igual con la gente que está viviendo en lugares donde esquían el que le gusta que se yo la montaña hacer hiking y si va a salir de tanto en tanto pero no todos los días porque sabe que ahí lo tiene y lo puede hacer cuando le dé la gana y aparte que la gente también tiene que hacer su vida a diario y lo que conlleva el diario vivir de una de cualquier ser humano no es cierto tiene que hacer las compras tiene que limpiar la casa tiene que lavar la ropa tiene que cocinar para la familia es el famoso no sé para nosotros particularmente fuimos algunas veces a la playa y eran pocas porque siempre estábamos ocupados haciendo algún otro tipo de lo que ya les digo así que sí esa es la la pasada nuestra por la florida ahí ya lo tienen fue otra otra pequeña inmigración de argentina a estados unidos estados unidos a canadá de canadá volvimos a mirar a la argentina de la argentina a miami y ahora de miami otra vez a canadá y otra vez a canadá a empezar de cero porque lo que traíamos con nosotros era el gato la la ropa nuestra y otra vez vamos a ver qué pasó cuando llegamos a canadá en el próximo episodio próximo episodio ahí lo tienen gente bueno esperamos que lo hayan disfrutado y ya nos vemos con el próximo vídeo a la próxima chau 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 chau